Soy Gladys, vivo hace 38 años acá en el barrio Meguino y hace más de 30 más o menos que estamos reclamando la cloaca y bueno, se nos dio gracias a Dios. Estamos muy agradecidos a todos los vecinos y yo por supuesto con esta obra que no han cambiado la vida sinceramente con esto. Antes de que se haga la obra, todos los vecinos teníamos que estar llamando a la pocera porque no teníamos esta cloaca. Fue duro, más de 30 años reclamando y no teníamos respuesta y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron. Gracias.